Se llegó el fin de semana y ella me llama preguntando ¿Qué haré por la noche? Te voy a ver la noche y ella me llama y me pregunta ¿Qué haré por la noche? Y le contesto, vamos a ir a bailar junto a ti Quiero pelear, alemán, vamos a pelear, alemán, vamos a pelear, papá, papá Ella le gusta que le de suavecito por detrás, que le de pam, 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 pam Ella le gusta que le de suavecito, que la toca, que la acerque a mi vez Que la sube por debajo